Me llamo Pedro Moneo y soy el fundador de Opino, que es una abreviatura de Open Innovation y además soy el editor de la revista de MIT, Technology Review, en todos los países de habla hispana y portuguesa. Opino nació en España como un centro de innovación donde yo tomaba prestada tecnología desarrollada por otra gente y montaba startups nuevas para aprovecharla económicamente. Al cabo de un tiempo empecé a pasar mucho tiempo en Estados Unidos porque cuando montaba una compañía con una tecnología fuerte siempre encontraba mayor valoración y mayores oportunidades para ella allí. Acabé abriendo una base en MIT y luego abrí una tercera en San Francisco. Y ahora mismo ya se ha convertido en una red. Cuando tenía tres puntos dije, ¿por qué no monto una red internacional en la que estemos buscando los proyectos con tecnología más potente y los podamos hacer crecer lo más rápido posible? Básicamente buscando que las grandes corporaciones tecnológicas sean las que se apropien de esos proyectos en el futuro. Pues una aceleradora de empresas es una nueva manera de entender el negocio de la innovación que consiste en que una compañía pueda alcanzar lo más rápido posible hitos importantes de desarrollo que la hagan sostenible, por ejemplo, o que la permitan venderse o que alguien invierta utilizando el menor capital posible, el menor tiempo y los mejores recursos. Entonces suelen consistir en un ecosistema en el que conviven diferentes compañías de diferentes disciplinas pero que están atravesando la misma etapa, una serie de mentores o de gente con experiencia en lanzamiento de empresas de ese estilo y donde suelen estar pululando los inversores o las empresas que van a comprar los productos que fabriquen esas compañías. Pues Silicon Valley tiene muchos años y detrás de Silicon Valley hay iniciativas espontáneas de emprendedores pero también hay una inversión de grandes agentes muy importante, ¿no? En telecomunicaciones, en defensa, en formación. Sabes que está Berkeley y Stanford. Yo creo que la pinta que está teniendo el mundo de hoy en día tal como está evolucionando es estar tendiendo hacia un mundo multipolar donde se generen muchos pequeños áreas o núcleos de innovación y cada uno tendrá su identidad, cada uno será diferente, tendrá su especialización y sabrá hacer una o varias cosas bien pero estar especializado, ¿no? Sí, estáUpully. Sí, estáUpully. Sí. 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 Gracias por ver el video.